Hola, muy buenas, hoy vamos a hacer un pequeño tutorial, como editar una imagen y ponerla en el blog de Blogger. Este tutorial lo hago para poner mi grano de arena, un poquito de grano de arena en este nuevo grupo de Barcelona, Bloggeros con el Papa. Bueno, pues vamos a empezar con un programa muy sencillo como es el Paint, que lo tenemos todos en nuestro ordenador. Bueno, pues lo primero que haremos es cargar una foto, aquí tenemos la pantalla del Paint, ponemos pegar, pegar desde y nos pasa a la biblioteca de archivos de nuestro ordenador, donde tengamos las imágenes, buscamos la imagen que queremos poner, tengo aquí algunas preparadas, cogemos esta imagen, que es la que queremos poner, y lo que vamos a hacer es editar la imagen. Ahora le hacemos un clic y esta zona blanca la vamos a eliminar, por aquí recogemos, justo, vale, le dejamos de momento este tamaño, queremos comprobar, en cambio, vemos aquí en Picheles, tenemos 600, 451, vale, esto es lo que tenemos. Ahora lo que queremos editar aquí es ponerle unas letras, un escrito, bueno, pues lo que hacemos es darle a la A de escritura y marcamos, y aquí nos sale un cuadro de diálogo. Una frase que ya tengo preparada, la copiamos y la pegamos aquí. Una vez la tenemos pegada, lo que hacemos, podemos, esto lo podemos mover, aquí al centro, y ahora lo que podemos cambiarle es el formato, un cuadro, le podemos poner, pues, cualquier opción, podemos poner, pues esta por ejemplo, el palatino plenotype, y ahora le daremos lo grande que queremos esto. Le llevamos un 28 en principio, no nos cabe en el cuadro de diálogo, abrimos el cuadro, aquí lo tenemos lo bajamos un poquito más para acá con las flechas, marcando con el ratón y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres esto es lo que queremos poner ahora queremos hacerlo más, conoceréis abrimos así, vale por ejemplo, pues esto sería si queremos, pues esto lo podemos poner vamos a darle el color pues vamos a elegir aquí los colores subimos esto para arriba y por aquí pues le pondremos un color que se nos quede resaltado por ejemplo, pues este vamos a elegir este decimos aceptar, ya lo tenemos aquí y si clicamos dentro del cuadro de diálogo veremos, bueno, pues vemos que no se ve mucho vamos a darle otro color que se vea más que sea más resaltado lo podemos poner negrita se verá un poquito más y elegimos otra vez colores quizás los colecemos un poco podemos aceptar, ya lo tenemos aquí y lo comprobamos este ya se ve mejor aquí si queremos poner las letras más centradas pues lo que hacemos es aquí pues le damos así al intro y desplazamos le damos al intro al espacio y desplazamos y se nos va un poco entonces lo que haremos es abrir aquí y ahora aquí ponemos aquí y aquí igual marcamos intro y desplazamos la letra verdad os hará digresa ¿eh? hacemos lo mismo intro y con el pain es así ¿eh? intro y desplazamos la letra y ahora tenemos ahora si queremos desplazar un poquito así más vale pues aquí ya sería mitad del camino una vez le haremos fuera de lo que es el 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 círculo este elegido pues ya se nos queda ya lo tenemos conoceréis la misma y la verdad se la harí ahora le vamos a poner algo más a esta foto ¿eh? esta imagen le vamos a agregar otra imagen más ¿eh? ya tengo aquí una preparada en otro pain seleccionamos copiamos le damos aquí seleccionar copiamos copiar y nos vamos al pain que tenemos abierto que es este y le decimos pegar ya hemos pegado esta imagen vamos a reducirlo porque la intención es ponerla en el centro de aquí ¿eh? vamos a reducir más le quitamos un poco por el lado con el cursor le vamos a darle un poco más y un poquito de aquí también vale por aquí la movemos aquí al centro ahora para que no se vea así en cuadrado lo que vamos a hacer es ponerle un poco de de blanco cogemos el lápiz marcamos el pincel le marcamos un punto y le ponemos el blanco aquí con mucho cuidado nos vamos acercando sin deteriorar la imagen y le vamos quitando este azul que no nos gusta ¿eh? pasando así le vamos dando una visión un poco más a lo que deseamos un poco más estoy haciendo con mucho detenimiento pues así nos quedaría esto vale una vez ya lo tenemos lo que decimos aquí es guardar pero guardar como en jpg mejor o antes de guardar vamos a ver que dimensiones tenemos lo ponemos en píxeles le damos 600 vamos a darle 800 le damos 800 y veis como tenemos mantener la relación de aspecto pues sube también aquí aquí le vamos a dar 500 quitamos la relación de aspecto y le ponemos 500 ya tenemos los 500 ponemos a aceptar y esta es nuestra imagen ahora sí nos vamos aquí guardar como y entonces elegimos donde queremos ponerlo si el título lo ponemos pues imagen yo la estoy cargando con imágenes y le vamos a ponerlo a 0.5 vale aceptamos y ya lo tenemos guardado en nuestra biblioteca de imágenes ahora ya este ya no nos sirve y nos vamos al blog este es el escritorio de blogger del blog que dejáis si le vamos atrás hemos entrado por aquí editamos una editar y aquí nos vamos aquí donde le pone insertar imagen y decimos subir de nuestro ordenador elegimos como sabemos en la carpeta que habíamos de nuestras imágenes tenemos una carpeta para lo que hago es irme a la ruta donde tengo la carpeta pues bueno aquí tengo la imagen vamos a poner esta que hemos editado y la subimos ya tenemos la imagen aquí y aquí en este cuadro de diálogo que se nos abre en blogger pues decimos añadir la imagen seleccionada pues ya tenemos la imagen seleccionada esta imagen una vez está colocada aquí si la seleccionamos tenemos las opciones de pequeño mediano grande extra grande ponemos grande la tenemos aquí y tamaño original sería este damos aquí y vemos como nos ha quedado esto que hacemos para ver vamos a hacer una vista previa de lo que estamos haciendo la vista previa en este blog es esta así nos quedaría pues lo que hemos diseñado bueno pues esto es esto es todo espero que le haya servido y bueno ha sido mi granito de arena a este nuevo grupo de Barcelona o lo menos con el plato espero que le sirva de ayuda muy buenas tardes